Si pienso en mí, no me siento lo que es que me haces Por amor, amor, que la gente me haces, no me he visto de mí Puedo ver que el tiempo cojo a la brisa, pero al ver tu sonrisa Todo va bien, más que el pelo que el final Solo la títora en mi alma si brilla la es amor Oh, 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 bruciado joy, hoy tal uno Oh, oh, bruciado joy ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!